Aquí abajo tú flotarás, ven conmigo, tú también flotarás, también flotarás, también flotarás, también flotarás, pero tú no flotarás, porque eres gorda ¿Qué es eso? Música ¿Qué carajos es esto? Tendríamos un trato, Chucky. Lo decidimos por el bien de nuestra hija. ¿No me hagas lo que yo quiero? ¿No les importa? ¿Por lo menos les importaría saber mi opinión? ¿Y qué quieres de arrocito de azúcar? Yo creo que yo quiero ser un noña. Pero ser niña también sería algo lindo. A veces me siento como niño. Y a veces me siento como niña. ¿Podría ser algo? Bueno, bien, bien. Como sea, estoy muy orgullosa de ti. No importa lo que pase, nos enfrentaremos a todos juntos. ¿Como una familia? Sí, Ocasán. ¡Es una pasiva! ¡Es una pasiva! Necesitas saliva... Deberí una saliva. Deberí una saliva... No te voy a ganar. Me voy a ganar. No te voy a ganar. Dime chapters Dime cómo hacemos ¡Uh! Deseo yo a ti también, ¡Ah, certainly tú te quiero con él! no te vayas ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!